Esta joven estudiante de un instituto de aviación comercial acudió junto a sus padres a la comisaría de Pueblo Libre para denunciar que venía siendo víctima de acoso por parte de Francisco Santibáñez desde hace un mes. Ella sale del instituto a cierta hora y él como parece que las espera en el paradero, pero se fijó justo en mi hija. Como él vive por San Miguel, se sube al mismo micro, se baja donde se baja mi hija y le hace habla y todo. Entonces mi hija ya me había comunicado. Entonces me dijo, ya le dije, no te preocupes que en cualquier momento lo vamos a agarrar. Para sorpresa suya, la respuesta del Ministerio Público habría sido que por falta de pruebas, Santibáñez Monge no podía quedar detenido. Según fiscalía, la 19 fiscalía dice que no lo pueden detener. Porque no hay una flagrancia de actos sexuales. Por eso que mi hija ya no ha podido más. Ahora está en crisis adentro. Y ya ha venido otra niña que ha dicho que él mismo lo ha seguido. Y se ha estado masturbando delante de él. Entonces esa persona es un peligro. Hasta la comisaría llegaron el padre y el abogado del intervenido, pero prefirieron no hablar al respecto. En tanto, el hombre de 42 años, pese a que se mantuvo en silencio absoluto ante cámaras, ante la policía habría ofrecido disculpas por lo que hizo. Al cierre de este informe, Francisco Santibáñez fue llevado hasta la sede de medicina legal para que se realicen los exámenes de ley. Gracias.